El 7 de junio de 1810, el político, abogado y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó en la Gaceta de Buenos Aires el primer periódico argentino, que sirvió para la difusión de las ideas de la primera Junta de Gobierno. En 1938 se desarrolló en Córdoba el primer Congreso de Periodistas, donde se estableció que todos los 7 de junio se celebra el Día del Periodista. En honor al diario que inauguró la libertad de prensa en la América del Sur. Vos, yo, todos y todas tenemos derecho a informarnos. Detrás de una radio, de una tele, de un diario, de una revista o de cualquier plataforma digital, se encuentra un profesional de la comunicación que realiza una labor esencial contarnos qué pasa con la sociedad para acercarnos a la realidad. Por eso hoy les deseamos un feliz día a todas y todos los periodistas.